Cama de rodillos auxiliar para soldar. Presentan para su seguridad, valor y confiabilidad una amplia gama de estilos y capacidades para la industria. Las características de su doble acción, tipo cama o rodillo antifreno que harán de sus tubos, tambores y tanques de todos los tamaños un giro más suave y poderoso. Diseñados para automatizar el proceso de soldadura de tanques y tapas al proveer de movimiento circular previamente rolados. Estas camas pueden usarse en conjunto con los manipuladores para una total automatización del proceso. Rodillos viradores estándar. Los rodillos estándar se recomiendan para virar piezas uniformes con pocas conexiones y con un centro de gravedad simétrico, en aplicaciones que no cambien de diámetro constantemente, ya que se tienen que ajustar en bazo y manualmente, a excepción de los motorizados. No son recomendables para paredes muy delgadas. El mayor uso de este tipo de rodillos es en aplicación super pesadas. Estas son en piezas de más de 100 toneladas de peso. Los rodillos bota están diseñados para trabajar en las condiciones más extremas. Son los más robustos, únicos con 3 años de garantía. Contamos con un stock de más de 20 sets de medidas varias. Los presentados en este catálogo son los más comunes, pero no los únicos. Podemos hacer cualquier adaptación de cualquier variante, capacidad de peso, tipo de llanta, velocidad mínima y máxima, diámetros mayores y menores, motores antichispa para pintura y sandblast. Solo díganos su aplicación y podemos diseñarle algo a la medida. Aplicaciones Tanques de todo tipo Tuberías de conducción Tuberías de soporte Intercambiadores de calor Viradores convencionales Una amplia gama de viradores convencionales con ajuste mecánico están disponible con capacidad de carga desde 3 a 1200 TN. La rotación es precisa y uniforme gracias a los dos motores que posee cada unidad. Por su diseño de perfil bajo son la mejor opción cuando se cuenta con manipuladores de baja altura, con problemas de espacio-altura en el área de trabajo. El control remoto posee un indicador digital de velocidad tangencial, sentido de giro, regulación de velocidad desde 100 a 1000 milímetros barra min, arranque y parada. Estos viradores pueden solicitarse montado en un boge para desplazamiento del equipo. Nuestros viradores han sido diseñados y construidos para cumplir con los requisitos esperados en el sector de la soldadura. Nuestro diseño probado hasta 150 TN. Utiliza ruedas reemplazables con neumáticos de poliuretano o goma, resistentes al desgaste y montados sobre un tambor de acero para obtener la máxima durabilidad y una tracción superior. Desde 100 TN hasta 1.200 TN utilizamos ruedas de acero endurecido. Virador convencional 10 TN Virador autocentrante 60 TN Líneas de fabricación Growin Line y Fit Up Rodillos Fit Up Los rodillos Fit Up son un sistema completo para ensamblar cuerpos de tanques o recipientes cilíndricos. Constan de dos rodillos motrices con carro de acercamiento, además de control de elevación y de movimiento horizontal. Se colocan dos cuerpos, uno de cada lado, y se hace la unión controlando todos los ejes para que sea lo más alineado posible. Posteriormente, se mueven los cuerpos ya unidos y se procede a colocar otra parte. Es un sistema integral, se vende completo, diseñado a la medida. Aplicaciones Fabricación de tanques Recipientes a presión Configuración estándar Dos rodillos motrices Dos rodillos locos Caja de control Control remoto en pedestal Controles de subida y bajada Características Diseñados para unir rápidamente cuerpos de tanques o recipientes Capacidades desde 10 hasta 500 toneladas Fáciles de instalar y operar Estructura robusta para operación pesada Control de acercamiento, movimiento vertical y horizontal de los cuerpos, además del giro Doble motor y reductor para eliminar uso de flechas en T-ruedas Doble dirección y velocidad variable Ajuste de velocidad con inversor, elimina los escalones Capacidad de conectarse con otros dispositivos, como manipuladores y robots Reductores con piñones helicoidales, los cuales proveen gran torque y seguro de retroceso Freno mecánico y eléctrico de seguridad Cuentan con un dispositivo conductivo para la corriente de soldar que aísla los controles Incluyen controles de avance en ambas direcciones y velocidad, además de paro de emergencia Incluyen display digital de velocidad Especificaciones Diseñados de acuerdo a la aplicación, adaptándose a las necesidades del cliente